Colombia se acabó el uribismo ya Colombia se cansó ya lo manifestó el pueblo se mamó con el tiempo analizó y se decidió que si Uribe o el muñeco de Duque o el imbécil el bruto de Maduro Colombia se cansó y con Petro presidente vamos Colombia vamos con duro yo ya estoy cansado y tú de lo mismo Petro presidente se acabó el uribismo yo ya estoy cansado y tú de lo mismo Petro presidente se acabó el uribismo robando suyugando al pueblo pregando al pobre gente trabajadora gente buena linda y noble trabajando casi 24 horas al día día por noche y noche por día y las horas que están dominicales tú no las veías yo ya estoy cansado y tú de lo mismo Petro presidente se acabó el uribismo yo ya estoy cansado y tú de lo mismo Petro presidente se acabó el uribismo ya Colombia se cansó ya lo manifestó el pueblo se mamó con el tiempo analizó y se decidió que si Uribe o el muñeco de Duque o el imbécil del bruto de Maduro Colombia se cansó con respeto presidente Petro presidente vamos Colombia con el muro hoy estoy cansado de lo mismo Petro presidente se acabó el uribismo robando suyugando al pueblo pregando al pobre gente trabajadora gente buena linda y noble trabajando casi 24 horas al día y día por noche noche por día y las horas entre dominicales tú no las veías la forma de vida cambió cuando Uribe llegó a la presidencia un hombre malo ahora sin conciencia y que me dicen el daño que le hizo a la salud pues si tú ya lo olvidaste voy a recordarte también esa fue la forma la llamada la la hicieron por eso Petro presidente decide tú también es hora de cambiar el rumbo de la historia yeah es hora de cambiar el rumbo de la historia mi gente vamos con todas a cambiar la historia yo ya estoy cansado y tú de lo mismo Petro presidente se acabó el uribismo yo ya estoy cansado y tú de lo mismo Petro presidente se acabó el uribismo yo ya estoy cansado y tú de lo mismo Petro presidente se acabó el uribismo que lo dice Danny Young en el flow flow nada más en lo que hay 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 Danny Young no hay más nada Colombia vamos a servir una nueva historia yo ya estoy cansado y tú de lo mismo Petro presidente se acabó el uribismo Danny Young es el del flow yo ya estoy cansado de lo mismo Petro presidente se acabó el uribismo yo ya estoy cansado de lo mismo Petro presidente se acabó el uribismo ya Colombia ya Colombia se cansó ya lo manifestó el pueblo se mamó con el tiempo analizó y se decidió que si Uribe o el muñeco de Duque o el imbécil el bruto de Maduro Colombia se cansó y con Petro presidente vamos Colombia vamos con duro yeah yo ya estoy cansado y tú de lo mismo Petro presidente se acabó el uribismo yo ya estoy cansado y tú de lo mismo Petro presidente se acabó el uribismo robando suyugando al pueblo pregando al pobre y la trabajadora gente buena linda y noble trabajando casi veinticuatro horas al día día por noche y noche por día y las horas que esas dominicales tú no las veías yeah yo ya estoy cansado y tú de lo mismo Petro presidente se acabó el uribismo yo ya estoy cansado y tú de lo mismo se acabó el uribismo y tú de lo mismo 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 Gracias por ver el video.